El que tiene como parte importante de su vida el desarrollo de software en el país mexicano se encuentra con cada cosa amigos. Les voy a contar la historia de algo que muy poca gente va a tener en cuenta. Miren, cuando una empresa paga una nómina, según la ley debe retener una cosa que se llama el impuesto sobre la renta y el gobierno, porque es muy bueno y muy magnánimo, dice, óyeme, estas personas les voy a regalar un subsidio. Así es que le calculas cuánto le toca de impuesto y le calculas cuánto le toca de subsidio. El gobierno dice, quiero que la persona note que yo, gobierno, le estoy entregando este subsidio y también quiero que sepa que él está contribuyendo con esta cantidad. Eso me parece perfectamente lógico, ¿verdad? Que tú le presentes en su recibo a la persona el dinero que el gobierno le está regalando, que se llama subsidio al empleo, y el dinero que tú estás dándole como empleado para contribuir a la nación. Las dos son válidas porque se lo está dando a muchos según el nivel de sueldos que tenga. Oh, entonces viene la cuestión. Algunos contadores dicen, no, 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 está bien, vamos a darle el recibo completo. Esto es lo que le diste al país y esto es lo que el gobierno te quiere dar a ti para ayudarte. Muy bien, pero otros contadores dicen, no, 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 no. Si lo que el gobierno le quiere dar es mayor que el impuesto, solo le vamos a mostrar que el gobierno le dé un poquitito. Y por otra parte, si lo que va a pagar de impuesto es mayor que lo que le está dando el gobierno, solo le vamos a mostrar un poquitito de lo que él está pagando de impuesto. ¿Quién tiene la razón? Yo pienso que si fuera gobierno, pues le diría, oye, yo quiero que el empleado sepa con cuánto le estoy ayudando. Y por otra parte, también quiero que el empleado sepa con cuánto realmente está contribuyendo. Y como en la mayor parte acaban contribuyendo más de lo que les dan subsidio, son muy poquitos los que actualmente reciben ese subsidio, pues lo correcto es, creo yo, mostrar ambas cosas en el recibo. Pero resulta que hay algunos auditores, dicen fiscales, que si ven que tú declaras que retuviste tal cantidad de ISR, no le hacen caso al subsidio que dicen que pagaste y se van sobre ti porque no está esa cantidad de ISR pagado. ¡Guau! ¿Esto es un juego de niños o qué? ¿Alguien tiene que ponerle un paro a esta locura? Porque entonces en vez de hacer un sistema de nómina, tenemos que hacer dos, o tres, o cuatro, según el gusto o la seguridad de los que llevan bajo sus hombros la responsabilidad fiscal, los contadores. Si los contadores se ven amenazados por los auditores fiscales, entonces hay que pedirles cuentas a los auditores fiscales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!